Gloria a Dios, hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, póngase de pie, por favor, voy a pedirles un favor, hermanos, no se sientan atrás, pónganse para enfrente, si me hacen el favor, pónganse más enfrente, acá está más calentito, amén, gloria a Dios, gracias, hermanos. Gloria al Señor, muy bien, hermanos y hermanas, abran sus Biblias en el Salmo número 23, vamos a leer este Salmo maravilloso, Salmo 23, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Déjenme ver sus Biblias, hermanos, amén, gracias, ahora busquen el Salmo 23, ahí en sus casas, hermanos, que Dios le bendiga, bienvenidos al servicio de esperanza, voy a pedirles que abran sus Biblias, ahí en sus hogares, en el Salmo 23, vamos a leer ese Salmo maravilloso, el Salmo 23, gloria al Señor. ¿Lo encontraron? Amén, en su casa lo encontraron, hermanos, hermanas, vamos a leer el Salmo 23, miren lo que dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán aliento. Anderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días. Esa es la promesa de Dios, levante su mano al cielo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir al Señor. Vamos hermano, levante su voz, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante Ti para bendecirte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor Jesucristo, Tú dijiste, yo soy un buen pastor. Y tú eres nuestro pastor que nos cuidas, nos guardas, nos defiendes, nos amas, Señor, nos provees lo que necesitamos, Señor, nos das agua de beber a través de tu Santo Espíritu y te damos la gloria. Estamos aquí para bendecirte, para adorarte, para darte gracias. Estamos aquí para glorificar tu nombre, Señor, y para darte gracias. Gracias, ponga la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia. Bendice mis hermanos que están aquí, Señor, desde más pequeños, desde más grande, gracias por los que nos están viendo en sus hogares. De nuevo bendición para ellos, Padre, ministranos a través de los cánticos, a través de las alabanzas, a través de tu palabra, a través de lo que vamos a hacer, ministranos, Padre. Espíritu Santo, te invitamos, que tomes el control de cada mente y cada corazón. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Ministranos, Espíritu Santo, bautiza, bautiza, bautiza a tu pueblo. Te ruego, Espíritu Santo, que rehuartas tus dones y que te muevas como tú quieres. Espíritu Santo, necesitamos de ti, necesitamos de tu unción reciente, Espíritu Santo, y bendícenos. Oh, Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús y gracias por tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, te damos la alabanza, de la alabanza a Cristo. Vamos a aplaudirle al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Gloria al Señor, gracias Jesús. Amén, vamos a cantar unos coros para el Señor. Amén, antes de cantar, hermanos, tenemos urgencia grande, tenemos hermanos que están enfermos. Vamos a orar antes de empezar a cantar, tenemos hermanos necesidad de sanidad en muchos de nuestros hermanos. Nuestra hermana Norma Ochoa está en Tijuana, su hermano va a pasar por cirugía mañana. Vamos a orar por el hermano, nuestra hermana Norma, por eso ella no está aquí. Vamos a orar por nuestra hermana María Elena Vega. Ella está en Tijuana también, hermanos, hay una necesidad allá en su familia. La hermana Patsy nos mandó un mensaje que hoy es un punto de darle un ataque al corazón. Vamos a orar por nuestra hermana Patsy. Vamos a orar por Gisela, la esposa de George, nuestra nuera. Esta también necesita, hermanos, un toque en su cuerpo. Nuestra hermana Katy, una misionera, una sierva de Dios, una misionera en México. A esta hermana Dios la usó cuando yo estuve en el hospital para hablarme. Ahora ella necesita el milagro de Dios en su cuerpo. Nuestra hermana Katy, el pastor Isaac, está enfermo, por eso no está aquí, hermanos. Vamos a orar por el pastor Isaac, que Dios nos sane también. Y por el pastor Rafael Chávez, papá de David. Seguimos orando, seguimos declarando de victoria. Así que miren, hermanos, aquí están las peticiones. Levanten sus manos al cielo. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que mande ángeles, sanadores, a los lugares donde están nuestros hermanos. Señor, te rogamos en esta tarde por el hermano de nuestra hermana Norma Ochoa. Allá en Tijuana, Señor. Mañana pasa por una cirugía. Te ruego que te glorifiques en ese varón. Señor, nosotros confiamos en tu poder, confiamos en tu misericordia. Te pedimos por este varón, Señor, que te glorifiques en su cuerpo, en su vida, con tu milagro. Nuestra hermana Marilena Vega, Señor, también se encuentra en Tijuana. Dios mío, tú sabes la necesidad que haya en su familia. Te rogamos que la bendigas y que la ayudes en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Patsy, Señor, ahí es donde se encuentra. Señor, pon tu mano poderosa sobre su cuerpo, sobre su corazón. Y gloríficate, Señor, en ella, para que ella pueda estar bien y pueda estar en tu casa de oración. Por Gisela, Señor. Bendice a Gisela. Guárdala. Protégela. Señor, te rogamos que te glorifiques en su vida, en su cuerpo, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra mamá Cati, tu sierva, Señor. Ella necesita un milagro, Señor, en su cuerpo. Necesita un milagro urgente. Te rogamos que te glorifiques en ella, Señor. Y que tú te glorifiques, Padre. En el nombre de Jesús. Por el pastor Isaac. Te pedimos por Isaac, Señor. Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida, sobre su cuerpo, Señor. Que lo sanes para la gloria tuya, Señor. Para que él pueda estar aquí, Dios mío, dirigiendo la alabanza, Padre. Bendice a su esposa y a sus hijos, a sus niños. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por tu siervo, el pastor Rafael Chávez. Declaramos, Padre, que el milagro está hecho en él. Fortalece sus piernas. Fortalece, Dios mío. Para que pronto él pueda estar en vida y dar testimonio de lo que tú hiciste con él. Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de salud. Enviamos la palabra poderosa a estos hogares, Señor. Y que ángeles tuyos, ángeles sanadores, Padre. Vayan a estos lugares. Y que pongan su mano poderosa también sobre ellos. Y que hagan milagros, oh Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, vamos a cantarle. No hay Dios tan grande como tú. Porque esa es la verdad, hermanos. Cantemos al Señor. No hay Dios tan grande como tú. Cántele. No, no hay, no, no hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Cuando lloro. No hay Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como 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 tú. Estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte, una vez más cántale la gloria, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré, dígale, yo alabaré. ¡Gloria a Dios! Y alabaré, y alabaré, y alabaré a mi Señor. Una vez más, dígale. Y alabaré, y alabaré, y alabaré a mi Señor. Y alabaré, y alabaré, y alabaré a mi Señor. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder. En la sangre, que una vez más hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder. Poder, gloria a Dios. En la sangre, hay salud. Vamos a decir, hay salud, salud. Sin igual salud, en Jesús, quien murió. Hay salud, salud. Se da igual salud, en la sangre que Él vertió. No hay Dios, tan grande como tú. ¡Declárelo! No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, tan grande como tú. No hay Dios, tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. Gloria a Dios, alábele, gloriníquenle. No hay Dios como nuestro Dios. ¡Qué maravilloso, hermanos! No servimos a cualquier diosecito. Servimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, no hay Dios que se compare a nuestro Dios. Así que, hermanos, cántenle al Señor. Vamos a cantar un canto de adoración. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo, cuando están reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Aquí está Jesús. Dele gracias al Señor. Amén. Vamos a cantar, Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo él me duele. Un día de santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te amura. Mi corazón sabe decir, santo, santo. Mi corazón sabe decir, santo es, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Gloria a su nombre, santo es nuestro Dios, precioso Jesús. Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias. Qué maravilloso, hermanos, cantar al Señor. Es un privilegio cantar a Dios. Dios, es un honor servir a Dios. Ustedes como pueblo del Señor, hermano, dijo Jesús, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así es Dios. Así es Dios. Así que, hermano, con eso en mente, le le gracias a Dios de estar aquí en su casa de oración. Amén. Bienvenidos ahí de Esperanza, hermanos, ahí de sus casas que están mirando la transmisión. Bienvenidos al servicio en español aquí de Esperanza. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Me da mucho gusto mirarlos. Yo soy el pastor Jorge Fernández y aquí estamos juntamente con mi esposa en nuestra familia sirviendo al Señor y sirviéndoles a ustedes. Amén. Me da mucho gusto mirarlos. Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos una pareja que nos está visitando. Bienvenidos a la iglesia de Esperanza. Nos da mucho gusto mirarlos. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, este es el momento de recoger la ofrenda y los diezmos. Hablándole al Señor. Es tiempo de bendecir al Señor. Miren, hermanos, esta mañana estábamos aquí en el servicio de inglés y empezó a llover. Empezó a llover fuerte. Y saben, hermanos, lo que ni sentimos. El agua no entró. Estaba fuego maravilloso. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Toda la iglesia y el pastor empezamos a darle gracias a Dios. Por la lluvia. Por la bendición que Dios nos dio. Así que con sus ofrendas y diezmos hemos construido este patio. Nunca pensamos que cuando llegó la pandemia, cuando se dio la orden de que cerráramos el santuario, nunca nos imaginábamos que este patio nos iba a servir como santuario. Y le damos gracias a Dios. Y eso es lo que hace sus ofrendas y sus diezmos. Créanmelo, mis amados hermanos. Mucha gente tiene el concepto. El diablo ha metido esta idea. Aún las grandes cadenas de televisión han hecho documentales, donde han sido usados por el diablo para decir que los pastores usamos dinero de la iglesia para enriquecernos. Y dice, cuando vaya a la iglesia, llévese su cartera, llévese no sé qué tanto. Hermano, aquí damos por gratitud a Dios. Los diezmos y ofrendas son un cuento, un invento de pastores para enriquecernos. Dios nos libre. Lo que nos enriquece, hermanos amados, es la presencia de Dios. Y Dios nos llamó para servir gratuitamente a la gente, a la comunidad, al pueblo de Dios. Así que lo hacemos por amor a ustedes, por amor a Dios. Pero necesitamos, hermanos, construir lugares como estos. Necesitamos pagar la luz. Necesitamos, hermanos, ayudamos. Esta iglesia ayuda a ministerios como Ten Challenge, lugares, casas de rehabilitación. Hermanos, su dinero está bien invertido en todos esos lugares. Así que no deje que Dios lo ponga en su corazón. ¿Qué van a hacer con mi dinero? En primer lugar, lo que usted gana, la capacidad que Dios le da para trabajar viene de arriba. Lo que ganamos, hermanos, Dios nos lo permite. Y mire, vamos a mirar con la Biblia. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios lo ordenó en su palabra. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Amén. Sebastiáncito, si me puedes ayudar en poner la escritura en la pantalla. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Amén. Gloria al Señor. Honra a Jehová. No está ahí, pero ya me lo sé de memoria. Ahí está, miren. No, el versículo Proverbios 3. Ahí está, gracias. Honra a Jehová. El nombre Jehová quiere decir el yo soy. Honra a Jehová o al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Allí está una ordenanza en la palabra de Dios. Pero mire, Dios pide porque quiere bendecir. Luego viene la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Términos modernos, tus ahorros, tu regenerador, tu despensa, tu salud, todo va a estar ahí. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es promesa de Dios. Luego en Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como ve, el 10%, el diezmo no es invento de hombres, está en la Biblia. Y hermano Dios, mire qué maravilloso. De lo que tú ganas te pide el 10% y te deja el 90%. Pero lo maravilloso de Dios, ese 10% que tú lo das, te lo bendice otra vez como si fuera un 100%. Los que diezmamos, tenemos esa experiencia. Que Dios, hermanos, de una manera u otra, nos bendice de una manera grande. Así que dé para la obra de Dios, pague sus diezmos, pague su prenda. Y luego en 2 Corintios 9, 6 y 7, hablando del apóstol Pablo a la iglesia que estaba ahí en ese momento, dijo, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, todos los dadores alegres, pónganse de pie. Vamos a traer nuestras ofrendas y diezmos. Enseña a sus niños a ofrendar y a diezmar. De para la obra de Dios, hermanos, que Dios no se queda con nada. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Acércate a nosotros, oh Señor. Te ruego que tú bendigas las ofrendas y los diezmos que te van a recoger. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, pon la canción. Sebastián, sube, por favor. Vamos, hermanos. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosa canción, ¿verdad, hermanos? O canto. El Salmo 23. Y le pedí al Pastor Joel y a Sebastián que pusieran ese canto porque voy a hablar, voy a predicar un mensaje que lleva por título. El Señor es mi pastor. Amén. Gloria al Señor. Señor, vivimos en tiempos, hermanos, de mucha angustia, de mucha ansiedad. Todo lo que está pasando en nuestra nación es algo, hermanos, que nunca pensamos que iba a suceder en esta nación. Podríamos pensar en algún otro país. Podríamos pensar, hermanos, no quiero dar nombres porque todos los países ahorita están bajo el mismo dilema. El diablo, hermanos, está tratando de cerrar iglesias, de callar pastores y predicadores, profetas, apóstoles. El diablo está tratando de hacer eso, hermanos, y hay mucha ansiedad. Mucho pueblo de Dios está desanimado. Mucho pueblo de Dios, muchos cristianos piensan que ya no hay escapatoria, piensan que Dios está, hermanos, amados, indiferente a lo que está pasando. Pero déjenme decirles que no es así. Dios, hermano, está más cerca de su pueblo que nunca. Y Dios está esperando el momento oportuno para actuar, para mostrarle a su pueblo que él sigue siendo Dios, que él sigue siendo nuestro pastor y que el que se ha levantado contra su iglesia no se levantó contra pastores ni contra ministros, se levantó contra Dios mismo. Y, hermano, levantarse contra Dios es un asunto muy serio. Así que voy a predicar en esta tarde este mensaje que lleva por título El Señor es mi pastor. Tengo varias escrituras. Empezamos nuestro servicio con el Salmo número 23, que lo vamos a leer más adelante. Pero vamos a mirar mi primer punto. Ahí en la pantalla vamos a hablar un poquito acerca de David, el Rey David, el segundo Rey de Israel. Y hablando de Israel, hermanos, la iglesia, estamos orando por el pueblo de Israel, por los judíos. Estamos orando por la nación de Israel, hermanos, porque ellos han estado siempre bajo ataque del diablo. Pero hoy, más que nunca en estos tiempos, el diablo piensa que el pueblo de Israel está sin protección. La protección de Israel es de parte de Dios y él sigue peleando igual por ellos. Pero ellos piensan que ahorita es el momento de atacar Israel y lo que está sucediendo. Pero, hermanos, Dios está con el pueblo de Israel. Así que cuando usted ore, ore a Dios, Señor, bendice al pueblo de Israel. Te pido por la paz de Jerusalén, por la gente que vive allí. Imagínense, hermanos, están bajo el ataque de terroristas mandando misiles. Están en la noche pensando que un misil puede caer allí en donde están acostados, hermanos. Dios está en control y él tiene protección sobre su pueblo de Israel y sobre su iglesia. Así que oremos a Dios por el pueblo de Israel, por la iglesia, por nuestra nación. Gloria al Señor. Bien, primer punto, entonces, David era un pastor de ovejas. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículos 34 al 36. Allí, hermanos, David tenía siete hermanos, su papá y dos hermanas. Su papá, su mamá y dos hermanas más. Los hermanos mayores de David, estoy dando un pequeño trasfondo. Primero, los hermanos mayores de David habían sido llamados al ejército de Saúl. El Saúl era el rey cuando David fue llamado ungido para ser rey sobre Israel. El rey Saúl, el primer rey de Israel, le había fallado a Dios. Había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. Siguió siendo rey, pero sin unción de Dios. Y los hermanos de David, los tres hermanos mayores, estaban en el ejército de Saúl, el ejército de Israel. Y Dios le mandó al profeta Samuel, Samuel, quiero que vayas a la casa de Isaí y me unjas a uno de sus hijos, porque él va a ser el rey sobre mi pueblo de Israel. Entonces Dios ungió a David, Dios los hermanos lo escogió. Y cuando estaba el pueblo de Israel en batalla contra los filisteos. Los filisteos es una rama de los árabes, lo que está pasando ahorita. Siempre estuvieron en guerra contra Israel. Y aquí estaba este ejército de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Estaban, hermanos, había dos cerros, dos colinas. Una en frente de otra estaba el valle entre ellos. Y allí, hermanos, dice la Biblia en el primer libro de Samuel 17, solamente estoy dando una reseña. Bajó un gigante, Goliat. No era un gigante, era un hombre de grande altura, de casi tres metros de alto. Tremendo. Bajó, hermanos, caminando y desafió al pueblo de Israel. Al ejército. Mándenme a un hombre que pelea conmigo. Y si me puede vencer, nosotros los filisteos les vamos a servir a ustedes. La Biblia dice que todos los israelitas estaban aterrorizados. Tenían temor de aquel hombre tan tremendo, fuerte, de casi tres metros, bien armado. Tenía su traje de guerra, hermanos. Era temible ese hombre. Y el pueblo de Israel y el ejército estaban aterrorizados. Dice la Biblia que los israelitas, los soldados, huían de la presencia de ese hombre. Y ese hombre, por cuarenta días, estuvo desafiando al pueblo de Israel, al ejército. El pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo victorioso, poderoso, porque tenían la presencia de Dios. Y un solo hombre, que a ellos les parecía un gigante temible, los tenía aterrorizados. Hermanos amados, ahorita la iglesia está, como el ejército de Israel, aterrorizados por ese gigante que nos está amenazando ahorita. No pueden estar adentro de esos santuarios, no pueden cantar, tienen que traer su máscara de mano tremendo. Parece un gigante, y tiene aterrorizada la iglesia. Y aquí, hermanos, David fue, su papá le dijo, mi hijo, vaya allá al acampamento de Saúl, donde está el ejército, y llévenle unos quesitos al general, llévenle este presente al rey, y mire si sus hermanos están bien, y tráiganme el salario de ellos. Y dice la Biblia que David fue, hermanos, precisamente llegó cuando aquel gigante estaba desafiando, si ustedes son tan valientes, si Dios está con ustedes, manden mi nombre. Y él decía, no hay Dios en Israel. Estaba desafiando al ejército y a Dios mismo. Hermanos, y Dios, en su providencia, mandó a este jovencito a llevarle mandado a sus hermanos, y allí, hermanos, sucedió algo tremendo. Cuando el rey David, bueno, cuando David no era rey, todavía tenía como 17 años, cuando llegó este joven y miró, aquel hombre que estaba desafiando, y todos los soldados con miedo, se enojó. Y dijo, yo voy a pelear contra ese hombre. Y lo llevaron ante el rey Saúl, que también estaba escondido en su tienda. Y aquí vamos a leer esto, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 36. Cuando David fue llevado a la presencia del rey, el rey le dijo, ¿cómo tú vas a ir a pelear con él? Si este es un hombre de guerra, estaba entrenado. Pero mire, hermano, le dijo David, respondió David a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. David, siendo pastor, él cuidaba las ovejitas de su papá. Pero David amaba a las ovejitas como si fueran sus hermanitos o sus hermanitas. Y él siempre estaba listo para mirar que ningún oso o lobo o león agarrara, se llevara una ovejita y se la tragara. Cuando él miraba esto, dice la Biblia que él miraba, salía contra el oso o contra el león y libraba a la ovejita de la boca del león. Imagínense qué valor tremendo tenía este muchacho, qué confianza tenía él. David era un hombre que desde su juventud amaba a Dios, le cantaba a Dios, tenía su arpa, era bueno para tocar el arpa, y le cantaba a Dios, alababa a Dios. En uno de sus salmos, dice, en el salmo 119, versículo 264, lo busca en su casa, dice, siete días al día te alabo. Imagínense, estaba en comunión con Dios, David todos los días. La comunión con Dios nos da poder, nos da fuerzas. Cuando el enemigo viene, hermano, no nos va a infundir aliento porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, sí tenemos comunión con Dios. David tenía comunión con él, siete días al día te alabo, Señor, decía David. Así que él, imagínense cantando con su arpa, alabando a Dios, veía al oso o al león que agarraba una ovejita, salía, hermanos, y dice que él lo hería y lo libraba de su boca. Dice, y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y luego sigue el siguiente versículo. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo, el gigante que salía incircunciso, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un pastor de ovejas, pero era un hombre que había desarrollado una confianza en Dios y una comunión con él tremenda. Yo no me enfrentaría con un león, hermano. Los leones tienen, si un gatito, imagínense un gatito cuando están enojados, un gatito enojado, cuidado, hermano. ¿Alguien le ha mordido a un gato o lo ha atacado? ¿A nadie? Acández, Jorge, cuidado con los gatos cuando se enojan, hermanos. Tremendos. Ahora imagínense un león o un oso. Pero David salía, hermanos, arriesgando su vida por amor a la ovejita y le arrebataba del hongo del oso y si se levantaba contra él, lo querían atacar, los echaba a la mano de la quijada y los mataba. No era tanto la fuerza de David, era la protección de Dios, era la unción de Dios que estaba sobre él. Hermano, si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, estás caminando con Dios y tienes la unción del Espíritu Santo, créemelo, hermano, el poder de Dios está sobre tu vida para vencer cualquier gigante que se levante contra ti. Así que aquí David confesó, yo era pastor y hacía esto y esto. Hermano, Dios había ungido a David y lo llamó para ser rey en Israel. Lo capacitó. Vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 13. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Cuando ungieron a David, e hizo Isaí, el papá de David, hizo pasar siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno a uno, el menor, que apacienta a las ovejas. Y dijo a Samuel a Isaí, envíalo, envía por él, porque no nos entraremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar y era, mire hermano, he visto películas de David donde lo pintan feo, con cara de mala gente, pero aquí dice que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, miren hermanos, el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá, a su ciudad. Cuando Dios escoge a alguien para ungirlo. En ese tiempo la unción era, hermanos, agarraban un cuerno, no tenían botellas de plástico ni nada de eso, con un cuerno, hermanos, arreglado, lo hacían como una especie de botella. Y no crean que lo ungían como nosotros ungimos, agarramos poquito y le ponemos el no, le derramaban el aceite sobre la cabeza a la persona que iban a ungir. Lo ungían totalmente, hermanos, de toda manera que el aceite corría sobre sus caras, todo su cabello, sobre sus vestidos, sobre su ropa. Era la unción de cabeza a pies. Era la unción de Dios, era la manera en que ungían. Imagínense la sorpresa de los hermanos de David, del papá, mirar a este muchacho siendo ungido por Dios. Y el Espíritu de Dios dice la vida que vino desde aquel día sobre él. Cuando aceptas a Cristo, cuando te arrepientes, le pides perdón, hermano, el Espíritu de Dios viene sobre ti, te unge. No lo miramos literalmente, pero la presencia de Dios, desde la cabeza hasta la planta de los pies, nos unge con su poder. Allí estaba pasando esto, hermanos. Dios capacitó, lo llenó de su poder y sabiduría para vencer. Y, hermanos, venció un gigante, David. David, el diablo quería destruir a David. Sabía que David era un ungido de Dios, sabía que David iba a ser un guerrero tremendo, que le iba a quitar almas, sabía que David era un hombre que iba a causarle estragos y sabía que David era un hombre que iba a estorbar para que él destruyera al pueblo de Israel como era la intención. El diablo siempre ha querido destruir al pueblo de Israel y a los cristianos, a la iglesia. Pero Dios levantó a este hombre, hermanos, con el poder de Dios para pelear las batallas de Israel. Así que el diablo lo quiso matar. Vamos a mirar el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 al 11. Mire allí cómo el diablo trató varias veces de matar a David. El diablo usa personas. El diablo, hermanos, usa muchas cosas para querer destruir a la iglesia del Señor. Usa políticos. Usa todo tipo de gente para destruir la iglesia. Pero Dios no nos va a dejar, hermanos. Mire, dice, salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Cuando tú tienes al Señor, cuando tú le sirves al Señor, Dios te da sabiduría y prudencia para que dondequiera que vayas, la gente reconozca que tú tienes algo de Dios. Se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Siguiente versículo. Y a los ojos de los siervos de Saúl. Todos admiraban a David. Todos le tenían respeto. Hermano, cuando un cristiano tiene buen testimonio, cuando un cristiano se comporta como un verdadero cristiano, el diablo te va a atacar. Pero mucha gente va a darse cuenta que tú eres un siervo o una sierva de Dios verdadera por tu testimonio, por la manera en que vives, por la manera en que hablas, por la manera en que vistes, por la manera en que te conduces. Dios, la gente va a reconocer este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita tiene algo de Dios. Y la gente de Saúl, aún Saúl mismo reconoció Dios está con este joven. Siguiente versículo. Y sucedió que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Así se usaba en aquellos tiempos. Venían el rey y su ejército victoriosos y las mujeres salían, hermanos, companderos, salían cantando la victoria que había dado Dios al pueblo. Pero en este caso, miren lo que sucedió. El siguiente versículo, me dijo, por favor. Salieron companderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Se puso celoso Saúl. Dios ya lo había desechado porque él la había desobedecido. Y él empezó a notar que David tenía la gracia de Dios y empezó a darle coraje, odio en su corazón. Y desde aquel día, Saúl lo miró con buenos ojos a David. Siguiente versículo, mi hijo, por favor. Y sucedió al otro día que un espíritu malo, miren hermanos, de parte de Dios, tomó a Saúl. La desobediencia de Saúl le costó la unción que Dios le había puesto. Dios había ungido a Saúl con el Espíritu Santo, pero Saúl desobedeció, se rebeló contra Dios y el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y reposó sobre David. Hermano, sin la unción del Espíritu Santo no podremos hacer nada. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer la voz del Espíritu Santo para que Dios nos bendiga. aquí Saúl, hermano, se sentía impotente, ya no tenía la unción de Dios, ya no tenía seguridad, ya no tenía la fuerza y estaba celoso de David y dice que un demonio, porque eso es lo que fue, tomó posesión de Saúl. Hermano amado, escúchame, cuando estamos sin Cristo, cuando estamos en pecado, demonios pueden apoderarse de nuestros cuerpos, de nuestra vida, de nuestra mente y nos pueden llevar a hacer cosas que nunca nos imaginábamos que podíamos hacer. Lo hemos mirado en las escuelas, un muchachito tomó un rifle, mató a 10, a 7, pero ¿cómo? Si era un muchacho serio, era un muchacho que no hablaba, era un muchacho, hermano, cuando estamos sin protección de Dios, los demonios pueden venir y posesionarse de la gente. Puede traer un demonio de homicidio, de violencia, de homosexualismo, porque no hay protección. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, cuando tú aceptas en Cristo, la protección de Dios está sobre ti, como lo vamos a mirar en el Salmo 23. Ningún demonio puede poseerte o entrarte o influenciarte, no puede, porque tienes la unción de Dios. Saúl, hermano, de gracias a Dios, Saúl se había alejado de Dios y abrió las puertas para que demonios vinieran a él. Y dice que, pásate el versículo número 10, hijo, por favor. Aconteció el otro día que un espíritu humano de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba, empezó a mirarse como que estaba volviendo loco, en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl una lanza en su mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo enclavaré a David de la pared pero David lo evadió dos veces. Imagínense, Saúl, hermano, era un hombre también diestro para la guerra, era un hombre valiente pero ya no tenía la protección de Dios, un demonio lo estaba visitando mata a David porque es el ungido de Dios, va a tomar tu lugar. Y dos veces lo quiso enclavar contra la pared, dejarlo atravesado allí pero el hermano dice que David lo evadió dos veces. No podía, hermano, hacerle daño. El siguiente versículo mismo, por favor, hasta ahí llegamos en ese, vamos al siguiente, dice hermano, el siguiente, primero de Samuel capítulo 23 versículo 24 aquí otra vez el diablo trató de matar a David. dice, y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl pero David y su gente estaban en el desierto de Mahón en el Arabá al sur del desierto. Aquí hermanos, David había huido de la ciudad porque Saúl lo quería matar y David tuvo que salir huyendo, dejó a su mamá, a su papá, a sus hermanos huyendo por su vida. Fíjese, había sido ungido por Dios y el Espíritu de Dios estaba ahí pero el diablo lo quería matar y David tuvo que salir huyendo. Se le unieron a él como 600 hombres que lo acompañaban y Saúl hermanos dice, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Dice la Biblia que agarró 3 mil hombres escogidos, se vi soldados para ir a cazar a David porque lo quería matar, lo quería quitar del mapa, sabía que él se iba a quedar en su lugar y David no quería. Hermano, cuando Dios te unge, cuando Dios te llama, no va a haber nadie que te pueda quitar de los planes de Dios. El llamado que Dios te dio, nadie te lo va a poder quitar mientras te mantengas caminando con Dios. Aquí, Saúl salió con 3 mil hombres, un ejército tremendo contra unos cuantos que estaban con David, hermanos, y David se andaba escondiendo entre las cuevas, entre los montes, en lo que ahora se conoce como el Mar Muerto. Allí se escondía David y dice y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero cuando fue dado aviso a David y descendió a la peña, se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Siguiente versículo y Saúl iba por un lado del monte, miren hermanos, y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente. Llegó un momento hermanos en que Saúl tenía a David en sus manos. Lo tenían encerrado y aquí miramos la providencia de Dios. El siguiente versículo entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Mientras tú estás buscando a David entraron los filisteos y llegaron a atacar la ciudad. Miren hermanos aquí como Dios libró a David y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Dios libró a David lo tenían encerrado ya y llegaron a Saúl Saúl deja de perseguir a este hombre ya están peleando contra la ciudad y lo dejó de perseguir. Dios lo libró hermano Dios te va a librar Dios va a librar a su iglesia cuando parece que estamos encerrados o que estamos ya no hay lugar para ir para salir Dios nos cuida Dios te cuida Dios te guarda hermano mira el diablo quería matar a David porque era ungido de Dios pero no pudo todas las experiencias que pasó David en el desierto huyendo con sus hombres de aquí un lugar para otro a veces sus hermanos venían a traerle comida abrazarlo a decirle te extrañamos hermano imagínense tremendo sabiendo que era el ungido de Dios mucha gente dice soy cristiano le sirvo a Dios porque me vienen pruebas y luchas porque vienen enfermedades hermano amado porque el diablo quiere desanimarte el diablo quiere que vuelvas atrás para destruirte David no se desanimó él sabía que la unción de Dios estaba sobre él pasara lo que pasara así que imagínense David tal vez en la montaña solo cantándole al Señor allí nació el Salmo 23 de sus experiencias mi punto número 2 un Salmo voy a hablar del Salmo 23 concebido en la mente y el corazón del Señor David había aprendido a amar a sus ovejitas a cuidarlas a dar su vida por ellos a exponerse y hermano de sus experiencias Dios conoce nuestros pensamientos con eso lo que estamos pasando lo que hemos pasado voltee hacia atrás y mire lo que ha pasado usted tal vez enfermedades tal vez críticas tal vez alguna enfermedad tal vez la pérdida de un ser querido tal vez problemas financieros pero mire Dios lo ha traído hasta aquí que puede usted decir de todas sus experiencias y está aquí todavía puede decir tal vez se bendecer hasta aquí nos ayudó Jehová hasta aquí todo lo que ha pasado Señor de ahí me ha sacado hermano David volteó hacia atrás las veces que David lo quiso matar cuando lo quiso enclavar contra la pared cuando se burlaban de él cuando lo quisieron sacar de la casa de su esposa la hija de Saúl arrastrando hermano cuando tuvo que irse a otro país con los filisteos para que no lo mataran cuando tuvo que hacerse como que estaba loco para que no lo reconocieran todo lo que pasó David y hermano Dios le inspiró el Salmo 23 vamos a ir al Salmo 23 por favor Sebastián Salmo 23 aquí mire hermano lo que empieza a decir David Jehová es mi pastor nada me faltará este Salmo vino de la mente de Dios pero se lo inspiró a su siervo todas tus experiencias que pasaste el amor que tienes por las ovejitas el amor que tienes por tu familia el dolor que sentiste cuando saliste cuando te sentí desamparado aquí hermano Dios le puso dijo David Jehová es mi pastor nada me faltará imagínese David compara a Dios como un pastor para poder ilustrar el gran amor que Dios tiene por su pueblo por sus ovejitas Jehová es mi pastor y luego dijo nada me faltará quiere decir esto hermanos que a los creyentes no les faltará nada para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas para que sepan hermanos que los creyentes estaremos contentos con la provisión y el cuidado de nuestro buen pastor aquí hermanos David está poniendo todas sus experiencias Jehová es mi pastor nada me faltará me supliste Señor cuando estaba en el desierto en aquella cueva mandabas gente que nos diera provisiones nos libraste cuando Saúl nos rodeó nos tenía ya para apresarnos para matarnos tú Señor nos cuidaste no nos faltó nada Dios es mi pastor nada me faltará en lugares de dedicados pastos me hará descansar miren hermanos debido a la presencia de Dios a la cercanía de Dios con nosotros a la presencia de su Espíritu Santo Él en lugares de dedicados pastos nos hará descansar junto a aguas de reposo nos pastoreará la presencia del Espíritu Santo ese río de agua viva que fluye en nuestras vidas hermanos está allí nada me faltará junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre el hermano amado nos guía por donde nos guía Él nos guía porque Él nos ama David usa esta alegoría de Dios el pastor y nosotros las ovejitas así como David amaba sus ovejitas y las cuidaba así se le cuenta a Dios así como yo cuidaba mis ovejitas tenía amor por ellas no tenía temor de pelear por ellas así tú peleas por mí así tú me cuidas lo transmitió hermanos amados a través de este maravilloso Salmo 23 versículo 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me fundirán al viento la vara hermanos era un palito pequeño para para pegarle si se arribaba un oso o un león o era una vara que pegaba hermanos de una manera tremenda tu vara y tu callado y el callado era una rama delgadita con un con un con un ganchito para dirigir a las ovejitas véngase para acá es por aquí tu vara y tu callado me infundirán aliento hermanos las ovejitas se sentían seguras con el pastor cuando miraban que traía esas cosas en su mano ningún león me va a poder dañar porque mi pastor trae su palo y trae su callado y me va a defender tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando esta copa que está rebosando se refiere hermanos era una especie de pila pequeña portátil que traía el pastor y la llenaba de agua para que sus ovejitas bebieran en lugares donde no había agua la copa está llena mi pastor trajo esa copita como se dice ese recipiente y hay agua para todos no nos vamos a morir de sed tu vara y tu callado me infundirán aliento unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y luego hermanos dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida mantente sirviendo al señor el buen pastor te cuida hermano no te preocupes si hay enfermedad si hay escasez si hay persecución no te preocupes por lo que está pasando en el país Jehová el señor es nuestro pastor y nada nos faltará pase lo que pase Dios nos va a cuidar gloria a Dios le doy gracias a Dios y termino aquí en mi punto número 3 Jesús es el buen pastor Jesús el buen pastor David dijo Jehová es mi pastor y Jesús volvió a decir en San Juan capítulo número 10 miren lo que dice la palabra de Dios versículo número 1 adelante mi hijo por favor de cierto estaba hablando de cierto de cierto digo el que no entra por la puerta es del redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas a sus ovejas se llama pues su nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz conocemos la voz de nuestro señor le seguimos por eso están aquí hermanos en la iglesia porque siguen no la voz del pastor sino la voz del pastor de pastores la voz de Jesús venimos a huirle a bendecirle a darle gracias más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños y dijo esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía volvió pues a Jesús a decirles miren hermanos de cierto de cierto les digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores fueron pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo miren hermanos y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino a hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Jesús es nuestro pastor podemos decir como David el Señor es mi pastor nada me faltará y vamos a leer Sebastián por favor los versículos 27 y 30 de este capítulo 10 el versículo 27 al 30 aquí termino miren hermanos dijo Jesús mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen cuando tú clamas a Dios Él conoce tu voz cuando Él nos habla conocemos su voz que hermoso es esto hermano yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano y yo les doy vida eterna y no perecerán y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ahora sí se batean mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de la mano de mi Padre hermano amado mientras te mantengas sirviendo al Señor puedes recitar este Salmo Jehová es mi Pastor nada me faltará ni nadie me podrá separar del amor de Cristo entiende esto iglesia Dios nos cuida Dios nos guarda donde quiera que vayas Dios te guarda mientras te mantengas caminando con el Señor no tengas temor hermano puedes viajar puedes salir puedes ahora no te puedo decir tus hijos van a la escuela porque tú sabes lo que está pasando pero tus hijos van a estar protegidos por Dios tu familia va a estar protegida por Dios tus nietos tus hermanos hermanas mantente sirviendo a Dios y el Señor te guardará nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor así que hermano lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial se ha levantado por una razón para la iglesia de Jesús será la iglesia de Jesús evitar que los creyentes sigamos alabando al Señor porque los creyentes tenemos hermanos la unción de Dios y podemos ganar muchas almas tú puedes ganar muchas almas con tu testimonio y testificando tú eres la luz del mundo y el diablo quiere cerrar eso quiere apagar esa luz pero no va a poder así que hermano hermana cuando estés en tu casa lee el salmo 23 y acuérdate este salmo fue concebido en la mente de Dios y se lo dio a David para que supiera cuando estabas encerrado ya que David te estaba persiguiendo yo estuve allí cuando David te quiso matar yo te libre cuando pasaste por esto yo estuve allí hermano acuérdate Dios ha estado contigo todo este tiempo que has estado caminando con el Señor hubiera alguien en esta tarde no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador no quisieras hacerlo en esta tarde aceptar que ese Pastor te cuide que ese Pastor sea tu protección tu socorro tu ayuda que te guarde en toda situación hubiera alguien has estado escuchando el Evangelio pero no te has decidido a servirle simpatizas te gusta oír la palabra te gusta oír los cánticos pero no te has decidido acepta a Cristo en esta tarde ahí en tu casa hermano acepta a Cristo sírvele y deja que el Señor sea tu Pastor hubiera alguien y creen en su rostro por favor hubiera alguien en esta tarde necesitas a Cristo no lo has recibido como Señor y Salvador no has confesado con tu boca todavía hazlo porque si confesar es con tu boca dice la Biblia que Jesús es el Señor lo aceptas serás salvo cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador públicamente tu nombre se escribe en el libro de la vida y has pasado de muerte a vida y la protección de Dios viene sobre ti hubiera alguien en esta tarde lo único que quiero que hagas es que levantes tu mano y que digas yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador yo lo hice hace muchos años cuando fui a la iglesia por primera vez oí aquella predicación poderosa y Dios me tocó y hicieron la invitación yo levanté mi mano y acepté a Jesús y fue una decisión maravillosa hubiera alguien en esta tarde o en sus casas necesitas a Cristo levanta tu mano quiero orar por ti si tú quieres hacerlo quiero que repitas conmigo esta oración dile Señor Jesús en esta tarde yo vengo a tus pies para darte gracias y para pedirte que perdones todos mis pecados te acepto como mi Señor y mi único Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida te ruego que me aceptes como tu hijo como tu hija te acepto como mi Señor y mi Salvador y yo creo Señor Jesucristo por fe que tú perdonas mis pecados y no te acuerdas más de ellos y que mi nombre se escribe en el libro de la vida ahorita mismo y desde ahora en adelante yo puedo decir que tú eres mi Pastor que pertenezco a tu redil y que nadie me arrebatará de tu mano que tú me protegerás que tú me guardarás que tú proveerás Señor Jesús te acepto como mi Señor y mi Salvador y por fe creo que ahora soy salvo soy salva te doy gracias en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor por así de sencillo hermano si hiciste esa oración en tu casa o aquí hermano tal vez tú Dios te perdonó tu nombre se escribió en el libro de la vida eres parte de la familia eres parte del redil y puedes decir Jehová es mi Pastor nada me faltará Gloria al Señor le aplauso fuerte a Jesús déle gracias Amén Gloria al Señor que maravillosa la palabra de Dios hermanos si yo les he dicho muchas veces cuando yo no conocía a Jesús hermano pues estaba perdido y tenía problemas muy serios para hablar para hacerme entender hablaba tan rápido que la gente no me entendía estaba complejado pero cuando Jesús me salvó hermanos me perdonó yo nunca me imaginé que Él me iba a capacitar para predicar la palabra para enseñar la palabra de Dios nunca me imaginé hermano tú no sabes que Dios tiene para ti consagrate a Dios Dios es el que nos capacita y nos unge con su Espíritu Santo para su gloria así que adelante mis hermanos a servir a Jesús síguela sírvele al Señor mañana tenemos oración tenemos estudio bíblico a las cinco y media véngase aquí a la casa del Señor a estudiar y a aprender más de la palabra y vamos a venir a interceder por la iglesia por los pastores por los hermanos por nuestra nación por Israel vamos a interceder aquí oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos ayude a seguir adelante así que mañana cinco y media véngase a orar véngase a estudiar la palabra de Dios muy bien póngase de pie vamos a darle gracias a Dios amén vamos a darle gracias levanta su mano al cielo vamos a darle gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias venimos aquí a tu casa Señor hemos cantado te hemos alabado te hemos dado gracias ahora te ruego Señor que vamos a salir de tu casa que nos lleves con bien que bendigas a mis hermanos cada familia aquí representado Señor cada joven cada niño bendícelos y bendice su semana da una semana bendecida a tu pueblo Señor y permite Padre que ellos puedan caminar cada día confiando en tu protección y que ellos puedan confesar y decir Jehová es mi pastor el Señor es mi pastor y nada me faltará nos bendecimos Padre en el nombre poderoso de Jesús amén que Dios le bendiga nos vemos mañana primero Dios amén Amén I just want to live so I left his holy name he is amazing all that he's done for me worth everlasting he'll never lie to me so praise his name lift up his holy name lift up his holy name lift up his holy name praise him I just want to live I'm worthy I'm worthy so I left his holy name he is amazing all that he's done for me his words everlasting he'll never lie to me so praise his name lift up his holy 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 name Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video